ya señores continúan, continúan, no en territoria señores ya está sal, ya está sal acá fue yo Uy, este tipo los mata, está marco, está marco ay, el sumiso yo voy a matar a un cocodrilo ha, 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 ha ustedes, ustedes van a ser testigos, yo voy a matar a un cotuto no testigos, porque lo voy a matar en el cementerio, y va a estar todo muerto voy a matar al cementerio, y va a estar todo muerto voy a matar al cementerio voy a matar al cementerio más cerca, campeón, más cerca oh ay esto es loco, esto es loco Esta historia continuará, y punto final. Acabó, acabó todo.